Para milagritos, como va a necesitar, va a decir con mucho cariño Buenas milagros, para la gente, 5 de octubre Para Jenny, sorpresa Para Jenny, sorpresa, la voz en cada hora ¡Qué rico! Divierte 25 y te vuelve millonario Ya no hay más ¿Qué cosa no he hecho para olvidarte? ¿Qué cosa me he tratado para alejarte? ¿A quién le importa? ¿A quién le preocupa? Mis sufrimientos Ahogo mis penas en las cantinas Borracha voy diciendo, siempre tu nombre Y ese trago amargo, el licor maldito Ha podido ayudarme No me resigno a perderte No me resigno a olvidarte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a olvidarte Buenas milagros Chinitos, amor por la chuta Los dos unidos Es el chinito Pongorío Milagritos, mis amores es el ángel Así Que cosa no he hecho para olvidarte Que cosa no he tratado para alejarte A quién le importa A quién le preocupa A quién le preocupa Mis sufrimientos Ahogo mis penas en las cantinas Borracha voy diciendo, siempre tu nombre Este trago amargo, el licor maldito No ha podido ayudarme No me resigno a perderte No me resigno a olvidarte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a olvidarte La gente del Rigo Chilo Ture Ahora Dio Verde, Dio Verde, Dio Verde Y ahora Dio Verde, Dio Verde, Dio Verde Vamos a seguir continuando Moderna, Dio Verde, Dio Verde Mi Prima Sandy Así, Dio Verde Así, Dio Verde Voy No hay más Cecilia Hernández y Topi La gente de independencia, carajo Cecilia de Octubre Y como dice Deborracharme, tengo sed y de pena Quiero olvidarme de ser tomado mil cervezas Tanto he llorado por este hombre Tanto he sufrido que no puedo más Chabayán Llorarás, llorarás como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás como yo he sufrido Tú llorarás, tú llorarás como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás como yo he sufrido Buena burrito A ver si hay un poque de burrito Buena triba, chinito La gente sin autores Buena burrito, camello Borgarillo Buena Edi Buena Chocayán Sin autores ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Y continuamos!